Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 1.12%, el Nasdaq en un 2.28% y el Standard & Poor's en 1.50 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brand se cotizó en 104 dólares con 79 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 102 dólares con 70 centavos. Tokio, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, fue objeto de un ataque contra su vida, recibiendo un disparo en el pecho mientras daba un discurso en Nara, Japón, en la mañana de hoy, desplomándose y encontrándose en estado de paro cardiorespiratorio, según informaron los bomberos. El mandatario fue transportado posteriormente al hospital, donde desafortunadamente falleció. Londres, una fuerte crisis política se cierne sobre el Reino Unido tras la renuncia ayer de su primer ministro Boris Johnson, propiciada por la renuncia previa de más de 30 de sus ministros y asesores en los días previos, en protesta contra los escándalos en los que se vio sumido. Ahora se dará inicio al complejo proceso político para encontrar su sucesor, tras lo cual Johnson saldría de su cargo formalmente. Washington, Derek Chauin, el policía que había sido hallado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis el año 2020, fue sentenciado a 21 años de prisión federal por violar sus derechos civiles. En Managua, el gobierno de Nicaragua expulsó de su país a las monjas pertenecientes a la orden fundada por la madre Teresa de Calcuta, quienes se vieron obligadas a cruzar la frontera a pie hacia Costa Rica. Colombo, ante la fuerte crisis económica que atraviesa su país, catalogada como bancarrota, el presidente de Sri Lanka, Gotavaya Rajapaksa, dijo haber tenido una discusión muy productiva con el mandatario ruso Vladimir Putin, a quien le pidió que le ayudara a importar combustible, bien esencial que se acabó en su territorio. Washington, la basquetbolista y medallista de oro olímpica estadounidense Brittany Greener, se declaró culpable en el proceso que se le adelanta en Rusia, tras haberle sido hallado aceite de hachís para vapeo en su equipaje. Greener afirmó que empacó de afán y no se fijó que el elemento iba dentro de su maleta. Por su parte, los Estados Unidos alega que su detención fue ilegal. Santiago de Chile, la Asamblea Constitucional chilena, le presentó al presidente Gabriel Boric su propuesta para una nueva constitución. Los chilenos decidirán ahora sí adoptar o rechazar la nueva constitución en un plebiscito nacional el próximo 4 de septiembre.